¡Maldita cera! ¡Maldita cera! ¡Maldita cera! ¡Maldita cera! ¡Maldita cera! ¡Hay actividad sospechosa! ¡Maldita cera! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Un trabajo fantástico, Uwe. Precioso. Mi gente ya está drasteando con el radar. Vamos a preparar una sorpresita para Militech. El pago por un trabajo bien hecho te llegará en nada.